Hoy se nos ensancha el corazón en TELUS International y nos alegramos como familia de dar el banderazo de salida a mejores oportunidades. Este lugar será acompañado con equipo y con todo lo necesario que los estudiantes van a necesitar para una educación digna. En nuestra doceava edición estamos orgullosos y agradecidos de alcanzar una meta más, de superar todos los obstáculos que el 2020 nos impuso y de seguir aquí, siendo un motor de sueños y proyectos para muchas personas. Gracias a nuestro alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, y a todos los involucrados en este proyecto. Sin duda alguna, esto no sería posible sin todos ustedes. Muchas gracias equipo, a todos ustedes, porque en medio de un año retador, seguimos dando esperanza. Esperamos que este lugar abra paso a futuros hacedores de un mejor país. Muchas gracias. Saludo desde aquí a todas las personas que están allá, a los voluntarios que con sus manos, con su sudor, con su esfuerzo, han hecho que estas instalaciones sean una realidad. A Telus, el equipo de la municipalidad, nuestros vecinos, estas instalaciones, es la muestra de que si nos unimos, si dejamos a un lado lo que nos divide, lo que nos enfrenta, y nos unimos alrededor de una causa común, la causa común es la educación, la educación que impacta a los jóvenes, la educación que trae bienestar, que impacta la calidad de vida, que abre oportunidades, pero que esencialmente es la fuente para poder obtener un trabajo digno en el futuro. Y eso es lo que en el 2021 marca un cambio y hace una diferencia.